Bueno chicos, os dejo aquí, os vais andando al colegio, ¿vale? El Kiss & Go es un sitio para que los coches no se planten enfrente del colegio para dejar a sus hijos, les dejan en un sitio con unos monitores, ellos se pueden ir al trabajo y ellos se quedan ahí con unos monitores y van al colegio. Con seguridad. Siempre se plantan coches delante del colegio y es un follón. Así el aire está menos contaminado y podemos respirar mejor. Kiss & Go lo que pretende es que la movilidad hasta los colegios sea segura y sostenible. Hacemos un acompañamiento con personal profesional hasta el colegio. Sostenible porque dejamos de utilizar el coche durante los últimos metros. Pedagógicamente está muy bien que los chavales y chavalas asuman su responsabilidad, sean autónomos y tengan una vida más saludable porque caminan. Pedagógicamente está muy bien que los chavales y chavalas asuman su responsabilidad, sean autónomos y chavalas asuman su responsabilidad, sean autónomos y chavalas asuman su responsabilidad.